El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 2 de Febrero, Salmo 23 El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Puertas, ábranse de par en par Agrándense portones eternos Porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso El Señor poderoso en la batalla El Señor es el Rey de la Gloria Puertas, ábranse de par en par Agrándense portones eternos Que va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria